los sistemas de altas presiones que están afectando el territorio de Centroamérica como también de México y en la zona del Golfo de Honduras con estos sistemas de alta presión en los niveles medios como también corrientes de bajo nivel que son fuertes, viento o alicio que estarán afectando nuestro territorio. El frente frío número 46 se mantiene cerca entre el Golfo de México y la península de la Florida y continuamos siempre manteniéndose pocas nubosidades y alguna posible brisa o lluvia ligera aislada que se podrán estar presentando debido a algunas formaciones de nubosidades que estarán afectando el territorio como también la corriente de bajo nivel. Tenemos una alta y baja presión combinada de 1010 a 1014 milibares sobre el territorio generando algunas nubosidades y mantenemos siempre este sistema de alta presión que ustedes pueden ver que está en el contorno de Centroamérica y genera dentro del territorio bastante temperatura, bastante calor que estarán afectando durante lo que es el transcurso de esta Semana Santa. Este es el territorio, en este momento mantenemos algunas nubosidades que podrán estar dando la posible lluvia en todas las zonas del Triángulo Minero hacia el sur, manteniendo pues algunas posibilidades de lluvias ligeras y aisladas y algunos chubacos en la zona de Río y el resto del territorio totalmente seco con pocas posibilidades de precipitaciones. Las temperaturas mínimas al amanecer en noroccidente de 25 a 26, de Managua hacia arriba de 21 a 25, Ocotal y Somoto 17 a 18, Esteli, Matagalpa y Genoteca de 16 a 17, Boaco hacia San Carlos de 21 a 24, la zona del Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados, de Ayote hacia Nueva Guinea de 22 grados centígrados y la zona del Caribe de 23 a 26 grados centígrados. Las altas temperaturas siempre predominan en las zonas del noroccidente de 36 a 37, sensación térmica hasta de 41 esperada para hoy martes, mientras que de Managua hacia arriba de 28 a 31, Ocotal y Somoto 28, Esteli, Matagalpa y Genoteca de 23 a 26, de Boaco hacia San Carlos mantenemos temperaturas de 26 a 30, Triángulo Minero de 23 a 28 grados centígrados, Mueyel o Mueyel hacia la Guinea de 24 a 26 y la zona del Caribe de 25 a 27 grados centígrados. Fuertes vientos desde la zona de Somoto hacia Huigalpa, Chontal y buscando más hacia la zona de Puerto Morrito y la Guinea, con velocidades hasta de 81 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, incluyendo desde León hacia arriba, con mayor persistencia en Genotepe, Managua, en la zona de Matagalpa, con fuertes ráfagas que podrán estar oxidando casi los 90 kilómetros. Las mareas bastante altas, tendremos mareas altas a las 4 de la tarde, tendremos mareas de 8.9, 2.72 metros, y la mareas también altas tendremos a las 3 de la mañana, 39 minutos de 8.1, 2.46 metros. Recomendarles precaución con este tipo de corrientes, que son las que se le llaman corrientes de resaca, que pueden arrastrar a personas a las profundidades del mar, y no hay forma de que puedan salirse, por lo cual recomendamos siempre preguntar a las personas que son lugareños o corrientes de la zona, cuáles son las zonas más seguras de poder bañarse, no se ingrese al mar si no sabe nadar, y si no dice si se encuentra en estado de seguridad cualquier persona que anda acompañando, no le permita ingresar al mar, reconozca que la formación de estas corrientes se puede observar desde la parte más alta, y debemos de vigilar a los niños, como también a las personas adultas mayores, que estén cercanas a la orilla de las costas, como también a los ríos. Tener mucho cuidado con los niños y con estas grandes crecidas de repentinas que se le pueden presentar, o pozas que hayan en ríos que puedan estar afectando el balneario.